Le aprietas y luego vuelves a... Saludo para la cámara que está haciendo de mecánico como siempre Tomás, es un director de verdad ¿Esto qué es? Para ver la imagen ¿Para ver? Es para que no me valen ¿Dejas de escribirte algo o qué? ¿La redondilla? No, no, en tu espalda En tu espalda no, hombre En tu espalda no, que el chaleco lo pido Un médico no puede curar a otro médico Tiene una vida ¿Qué caña? Un médico puede curar a los de su alma O sea, tú estás en la casa número uno Te das tu médico Un tanque hinchable ¿Cuánto cuesta eso? Un tanque hinchable Un tanque hinchable Uno de la cara y más, ¿no? Bueno, tío, yo que dispare O no se peta O que no se peta Bueno, mamá, que sepa que te quiero Y que nada, que me voy a llamar ¿Y que va a la guerra? No, me voy a comer Me voy a comer un bocadero, hermano Que no es culpa nuestra Pero la casa tenía una renda baja Y yo lo he dejado muy barata Hay que llamar al... Hay que llamar al Api Hay que llamar al Api Para cagarse en el loco Para cagarse en el más que nada Vamos Canal 8 Canal 8, discote ¿Hay alguien más en el Canal 8? Yo ahora mismo no estoy en el Canal 8 No llevo la radio Pero si no, estaría Bueno, tú estás en el que tienes que estar ¿Aguantará? Es que sí Salude Sí, pero es que me queda... Me quedan chupados Aquí saluda... ¡Voy a morir! No, diga eso, hombre Eso lo trae el marfario Dile que hable Hable Bueno Si quiere alguna cena buena luego Que me tire o algo Me lo dice Ah, para hacer un montaje Algo así, algo así Algo así, salto con la ventana Alguien tiene que hacer algo de Matrix Que yo también no lo he visto Anda, que lo he dado al lado de Matrix Hostia, es un mortero Anarcho Con lo químico que se coge en un tubo Tiene que hacer algo chungo Alarcho es Magibet del Chac Pensadelo de San Juan, ¿eh? Sí, eh ¿Cómo era la canción de Magibet? Oye, esto es para pedir canciones, ¿eh? Que te doy, que te doy Yo soy el cámara, soy el cámara Vengo a chafardear Casa número 3, preparado El cámara ya se va, que no chafardea más Después volveré Cuando haya más acción Aquí hay 300 Listo Atención, casa 4, no les entiendes. Pero tío, no me saques con estas pintas, cabrón. Te estoy sacando de la estintura para arriba. Ahí, ahí. Coño, ¿qué es eso que suena así? Coño. 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 Gracias. Gracias. Esto es un arma de 상otirador. Espera, señora antena, hombre. Esto es mi arma. Esto es el arbusto tuyo. Es un palo. Un palo, otra escoba. Parece un palo, pero me da dispara con. Una escoba de fuego. No sé. Esto es como un Mazinger z, artesafruita, ¿eso su Sorti? Bueno, ahora tú me coges, me sigues y vamos a hacer una filmación auténtica, ¿sabes? Vamos a cazar. Dígame usted algo, hombre. ¿Qué hacemos, Juan? Pues ha dicho que ha hecho un vídeo potente. Vamos a ver el antes y el después. Te voy a tener vigilado. Dilo con cara de asesino. ¿Quién es el médico? Yo. ¿Otra vez? Yo otro además. Quedo yo por aquí y el otro por allá. Yo voy a subir arriba para ponerme el tanto tirador. ¿Aquella casa no se juega? Sí, sí, también. Vamos a iniciarnos en aquella casa. Me quedaría por allí con los justos bien escondidos. Y si me llama... Grato, no es compliquen la vía. Si lo ves mucho follón, recorté aquí y dejamos el campo abierto. S하면 muy bien. Nos vemos. Es el siguiente día. Gracias. 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 No alimento... Sí, yo siempre voy a estar todo el día. Allí, dos. Muy bien Mario. Uno. Hostia, se han puesto ahí y se han vendido, eh. No, es que es eso, es que... Se han vendido. Teníamos el haz en la manga, y va en el estudio. Chicos, si venís aquí, nos defenderíamos todos en la casa. Quiero que os salen y no tenemos miedo que atacarnos. Ahí, eso. Ahora, si uno cubre, los demás podrán venir para acá. Claro, chicos, venga, para la casa. Venga, chicos, que os espero un bocadillo y un lenteja. Gracias. 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 Gracias.